Esta grabación para nosotros tiene un significado muy especial porque ha llegado el momento, según lo que Dios nos ha mostrado, de establecer como pastores a Dominique y Liliana Sviejel, como pastores de nuestra red ministerial 300 Guerreros para las Naciones, en su fase inicial Nido de Águilas, como entrenamiento. Sin embargo, ellos dos ya son guerreros maduros y hoy es el día en que podemos orar por ellos para darles una investidura pastoral, una investidura de completa seriedad para el ministerio, de tanta seriedad que ustedes ven allá, Dominique, haciendo chistes. Pero este es un momento tan, tan especial para nosotros, no solamente lo es para ellos, sino también para nosotros porque hemos esperado todo el tiempo de su entrenamiento, su preparación y sabemos que ya están listos, están listos para apacentar, pastorear, adorear, disipular, bautizar, ministrar, hacer liberación, administración completa a las personas y también como adoradores proféticos e intercesores proféticos en un lugar como Francia, que es un lugar de gran bendición y que es centro redentivo, un país con un don redentivo para toda Europa y también aún Asia y África. Así que ellos son nuestra base, la base de nuestro ministerio global y están sirviendo en este momento en la iglesia de Francia, que no puedo pronunciar el nombre, ¿cómo se llama? La iglesia. C-C-P-E. C-C-P-E. Ok. Bueno, no lo pronuncio yo porque me saldría mal. Centro Cristiano de... Ah, bueno, en español. Del Evangelio Pleno. Del Evangelio Pleno. Centro Cristiano del Evangelio Pleno. En español. En español. Entonces, es un privilegio orar por ellos y también un privilegio que ellos puedan estar sirviendo en esta iglesia que sabemos y conocemos, son amigos nuestros y conocemos que están siendo muy usados por Dios en este lugar y que están creciendo en bendición, son proféticos y llenos del Espíritu Santo. Y vamos a orar entonces en este momento con Walter, con mi esposa, con la pastora Liz, con el pastor Walter, con la pastora Luz. ¿Y dónde están? Y para declarar y establecer con autoridad y con poder que sean usados por Dios. Ven, si lo haces aquí para orar por ellos. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Y estamos grabándolo porque esto pues tiene que quedar muy bien grabado para testimonios. Padre, muchas gracias. Te damos por Dominic y Liliana. Señor, gracias, porque tú los uniste, fuiste tú. No fue el hombre sino tú, Señor. Y ahora nosotros declaramos sobre sus vidas tu bendición para las naciones de la tierra. Son de ese cuerpo, de ese equipo, de avanzada, de 300 guerreros para Europa. Y tú los levantaste como primicias porque quieres hacer tantas cosas en este viejo continente, Señor. Que ya no va a ser viejo sino nuevo por tu gloria y tu presencia. Y declaramos la unción de Dios sobre sus manos y en sus corazones. Y declaramos en el nombre de Jesús que sus ojos abiertos ahora serán fortalecidos. En sabiduría, en ciencia, en revelación, en mayor consistencia, en mayor seguridad, mayor fuerza, mayor efectividad. Padre, para poder tratar a muchas personas, a los hombres, a las mujeres, a los jóvenes, a los niños, a todas las personas que tú les traigas y les pongas en su mano para pastorear, para apacentar, para guiar, para discipular, para ministrar. En el nombre de Jesús, soltamos en ustedes, yo suelto en este momento, el que ustedes sean entrenadores de guerreros. Ustedes son una base de entrenamiento, la base nido de águilas de Europa para entrenar a los guerreros para Europa. Además del trabajo pastoral que van a desarrollarse viviendo en las iglesias donde Dios los ponga, ustedes tendrán como primicia, como prioridad, el entrenar, escoger, discernir, escoger y entrenar a los guerreros de alto nivel que tú, Señor, escoges para ponerlos en sitios estratégicos de la tierra, en ventanas, portales y puertas estratégicas de la tierra. Gente de alto impacto, de alta entrada en las regiones, en los dominios que tú has creado, cielos, aires, tierra y mar. En el nombre de Jesús declaramos ungidos con autoridad y con poder como pastores tuyos. En el nombre de Jesús, como pastores tuyos, Señor, los reconocemos y los declaramos ungidos de acuerdo al ministerio que tú les has dado. Y a los dones que tú ya les diste, reconocemos en ti, Liliana, una mujer madura, una mujer de carácter, de madurez, de personalidad, de visión, de sabiduría, de conocimiento y de fidelidad a la visión. Ya por tantos años que llevas con fidelidad, aún a pesar de estar en otro país y mantienes fiel. Y también has sido unida a un hombre que tiene un corazón de oro. En el nombre de Jesús declaramos y que también es un profeta. También es un profeta. Eres un profeta y un adorador que fluye en el espíritu. Así que son el equipo que el Señor levantó para soltar a mi pueblo. Dice el Espíritu Santo. Yo los usaré para equipar y soltar a mi pueblo. Equipar y soltar y enviar a mis guerreros. Y asignar misiones a mis guerreros. Y mis guerreros irán y volverán y traerán el reporte a ustedes de lo que estarán haciendo. Pero serán misiones de avanzada y cada vez puliré más y daré más exactitud y mayor velocidad y mayor vuelo y mayor revelación al ministerio de ustedes. Y en la adoración. Y ahora ungimos. Y pon tus manos en la espalda de él. Y una mano en la espalda y otra en su mano. Walter. Y vas a soltar el manto de adorador. Porque este hombre es un adorador profético. Y Dios lo va a soltar allí en Europa. Declara sobre él. Oh, gracias por un corazón, como tu palabra dice, de la boca de los muros y de los que maman perfeccionando la base. Le has dado un corazón de niño a don para adorarte. Un niño para adorarte. Como el corazón de los niños confiados en su padre, confiados. Le has dado las manos del músico a ti. Le has dado, Señor, la unción del cantor. Le has dado la unción del instrumentista. Y declaramos que allá en Francia y escondiéndose, al norte, al sur, al oeste, al oeste, se levantará canción. Se levantará un altar de adoración junto a Liliana. Junto a Jessy, junto a Jipe, Señor. Junto a la gente que tú les pondrás para ser entrenado. Para ser equipo con ellos. Equipos estratégicos. Porque has puesto el espíritu de adoración, Señor, sobre el nombre de Liliana. Has puesto, Señor, la llave de David también. La unción de David. La unción del dulce cantor. La unción del íntimo del Señor. Gracias, Señor. Unción de íntimos. Les has dado a ellos contigo. Y desde la intimidad, como hablabas hoy, Señor, el combustible, Señor, era la pasión y la intimidad del combustible de tu gloria. En medio de su adoración, tu gloria será sobre ellos, donde ellos estén, cuando están solos, cuando están con su familia, cuando están con la congregación. Cuando están en una comisión de Dios, en cualquier lugar donde tú les envíes, dentro o fuera de su nación. Padre, la adoración será instrumento poderoso en tus manos a través de Dom, Liliana, Jessica, Jipe, porque son entendidos en lo profético de la adoración, Señor. Todo lo que tú has puesto sobre mí, Señor, el manto profético de la adoración durante todos estos 30 años, Señor, que parte sobre Dom, sobre Liliana, Señor, que el uno sea la respuesta del otro, que Dom comience y Liliana termine. Liliana comience, el don termine, el uno Jessica, el uno Kipe, no importa limitación de distancia, a través de la tecnología, tú permitirás y seguirás permitiendo que ellos sigan siendo entrenados y entrenan a otros. La unción para escribir, que tú me has dado acerca de la adoración, la unción para escribir cantos también, la unción para dirigir la adoración, la unción para traer a través del instrumento las matices proféticas específicas, para crear un ambiente profético a través de los instrumentos, el parto sobre Dom, que cuando venga sobre él, su rellena, sea multiplicada, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Yo declaro y imparto sobre ti el don pastoral. Así es. Ahora, sabiduría, inciencia, revelación de la palabra, para enseñar la palabra, para enseñar persona a persona, para disimular, para preocuparte por las personas con la preocupación de Dios, no con la tuya, desde luego, para buscar a las ovejas, toda la unción pastoral que recibí desde los primeros años. Recibela en el nombre de Jesús, recibela, sea ungido, sea lleno, para buscar a los hombres, para enseñar a los hombres, para enseñar todos los temas, para recibir los hombres, en el nombre de Jesús. También imparto sobre ti la unción profética, para fluir en intercesión, la unción de guerrero, de guerrero osado, en el nombre de Jesús, para la batalla, de guerrero valiente, en el nombre de Jesús, como Josué y Caleb. Guerrero valiente que no teme enfrentar al enemigo, que es guerrero de avanzada, en el nombre de Jesús, la unción del león, en el nombre de Jesús, la unción del águila y la unción del león en el nombre de Jesús. Pero también la unción del dulce cantor de Israel, y la unción de estar en la presencia de Cielo, en parte lo que tú tienes de la presencia, del trono de la presencia y del estar enamorado de Jesús. Y ahorita hay partes sobre, primero sobre Dominique, y después sobre Liliana hay partes, tu manto como pastora y como mujer. ¡Gracias! 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 No hay participaciones de Cielo, en parte lo que tú tienes de la presencia de Cielo, en parte lo que tú tienes de la presencia de Cielo, en parte lo que te estás en la presencia de Cielo, en partearta y así de este momento, esto es bueno co Turismo. porque les da le gusta a todo el mundo pero realmente tenemos que darle gusto a Dios y descansar en eso que haremos lo suficiente que Él quiere que haremos y gracias Señor gracias Señor que cada vez Lili pueda hacer más con menos más con menos con menos esfuerzo más porque viene más de tu presencia aunque haya menos y gracias Señor que ellos cada día puedan estar más metidos en tu palabra lo que decidieron los apóstoles es que no podían dejar la oración ni la palabra que las demás cosas los demás podían hacerlo por ellos pero ellos no podían dejar ni la palabra ni la oración y ustedes son gente de la palabra y de la oración pero cuando el ministerio crece muchas veces las prioridades también tienden a modificarse porque las demandas son altas pero yo declaro que estos son dos fundamentos como dos pilares en ustedes la presencia en la adoración y en la palabra como dos fundamentos de los cuales ustedes no se mueven y la sabiduría en el nombre de Jesús gracias yo veía que para este día les están siendo cambiados los vestidos ustedes tenían vestidos de soldados pero ahora el Señor está vestidos de un rango mayor yo no conozco de rangos militares son coroneles capitanes pero si les están siendo cambiados los vestidos y yo veo al lado de ustedes están los vestidos y tienen y tienen coronas especiales tienen adornos especiales así se están vistiendo como una princesa y es un vestido de autoridad son vestidos donde aún de lejos el enemigo los mira y dirán estos son de una autoridad mayor estos tienen una pelea con esto de la pelea es a otro precio a otro precio así es que nosotros ahora también impartimos sobre ustedes los vestidos que el Señor tiene y esos vestidos que tenían eran vestidos pesados algunos vestidos de estos vestidos que ustedes tenían estaban raídos por el uso y el abuso las espadas eran espadas más pequeñas y aún veo que estaban un poquito averiadas de tanto pelear entonces ¿por qué el Señor está cambiando las armas? porque el ministerio será más fácil siendo más complicado pero la van a tomar de suavidad cuando cuando Dios le dio la promesa a Moisés para sacar al pueblo de los 40 años lo que les prometió fue lo que le dijo fue mi presencia irá contigo y te daré descanso no le dijo te daré poder no le dijo te daré no sé plata fuerza le dijo descanso porque en el descanso en Dios está la respuesta para todo la fortaleza exacto el descanso y esos vestidos son así estos vestidos son vestidos de autoridad donde ustedes decretan ordenan y es hecho y ustedes no tienen que ir a mirar si sucedió o no sucedió y aunque las personas se equivoquen no tomen decisiones cerradas Dios les dará testigo una ira como Dómini y Pilin nos dijeron tenían razón y ahora sí nos está enderezando en eso así es que gloria a Dios porque funciona ahora el Señor se mueve el manto sobre nosotros y hay mantos de autoridad y el Señor está al orarlos aquí en Houston el Señor está cambiando el manto también porque los mantos hablan de rangos de rangos de movimiento antes estaban con el rango de Francia y Europa pero el Señor les está extendiendo este manto para Estados Unidos también van a estar viniendo mucho acá también van a estar yendo y viniendo yendo y viniendo y ustedes van a hacer un pilar también con lo que Dios va a hacer fuerte en esta nación específicamente Cristo y siento eso que Dios los va a usar a ustedes como consejeros permanentes como apoyo de ir y venir y va a ser algo muy lindo este manto entonces este manto ya no solamente tiene la bandera de Francia tiene bandera de naciones tiene banderas de naciones o manto internacional tú tienes algo yo sé es esto porque desde hace un tiempo lo que sentía era su amor es bandera sobre mí y que ustedes eran de la misma bandera que era la bandera del amor de Dios que esa era su patria su nación su piso su cobija los mantos veía un montón de mantos y colores alrededor de ustedes veía artes alrededor de ustedes y los veía te veía a ti Domi que tenías unas botas con notas musicales y de luz y tú pisabas y donde tú pisabas era como el amor que tú tenías hacia Dios que lo derramabas en adoración y eso empezaba es la unión para transformar atmósferas con adoración o sea una atmósfera que puede ser seca por una atmósfera que empieza a recibir como humedad la humedad de la presencia de Dios y Silvia su humor es bandera sobre mí eso es lo que se me tiró sobre ustedes la habilidad yo en el nombre de Jesús declaro esa habilidad de cambiar todo el ámbito todo el ambiente la atmósfera por una atmósfera celestial una atmósfera cargada de la electricidad de la presencia de Dios una atmósfera dispuesta a recibir la presencia de Dios de cambiar los terrenos áridos de los corazones de cambiar los terrenos áridos de los lugares de la nación en la que Dios nos ha puesto por lugares que están hambrientos por su presencia manifiesta yo declaro los oídos abiertos yo declaro palabra de sabiduría yo declaro palabra de ciencia yo declaro la gracia de Dios inclusive la gracia para los idiomas no solamente para el francés sino para el inglés para diferentes idiomas inclusive va a haber momentos donde ustedes van a recibir una gracia tan impresionante que yo veo los veo hablando con alemanes con los veo hablando con inclusive italianos los veo como hablando con tantas personas pero sobre todo más que los idiomas va a ser la gracia de la presencia de Dios esa función que sobrepasa cualquier barrera porque no estamos hablando de naciones separadas sino estamos hablando de un solo corazón que es el corazón del Padre y por eso su amor es bandera sobre mí su amor es bandera sobre mí su amor es bandera sobre mí en el nombre de Jesús los declaramos cubiertos por la presencia de Dios yo veo que el temor es eliminado por esta atmósfera el temor queda cancelado completamente porque no puede subsistir en la atmósfera celestial en la atmósfera del reino ahí no cabe no entra muere y se frustra gracias Señor y aunque Liliana es una mujer vidente y es una interdisora por el otro el arma más poderosa de y complemento perfecto de ella es la adoración que fluirá a través de ti tu arma más poderosa aunque a veces tengas visiones o a veces puedas interpretar alguna visión o tener un sueño tu arma más poderosa que te has dado es la adoración nunca la menosprecia y pienses que lo uno es mejor que lo otro sino tu fluir en los instrumentos tu cántico traerá la atmósfera ideal para que Liliana pueda ver pueda interpretar pueda fluir así es que gózate del ton que Dios ha dado en tu instrumento en los instrumentos que Dios te permite tocar en tu cántico porque es muy poderoso más de lo que imagino la era de las mostras del cielo gracias Señor y ahora declaramos también a sus hijitos ah tienes algo más yo también veo lo mismo sobre todo y veo que el Señor está como usándote para para hacer como para soplarte como trompeta y para soltar los sonidos del cielo directamente entonces yo en el nombre de Jesús declaro gracias Señor porque tú estás abriendo sus oídos para escuchar los sonidos del cielo y para desatarlos sobre la tierra directamente en el nombre de Jesús ahora declaramos los sonidos del cielo sobre los dos para que sean desatados sobre la tierra en el nombre de Jesús gracias Señor porque tú vas a tocar a Domi como un instrumento tú vas a suplar en él y vas a soltar los sonidos del cielo en el nombre de Jesús ahora declaramos eso sus oídos abiertos en los sonidos del cielo y siento que Dios les va a dar tanta autoridad en Francia los va a poner en un lugar de autoridad de privilegio los va a poner en lugar como de mucha gente los va a empezar a respetar más y más y más y más y los va a poner en un lugar de influencia muy fuerte y por eso el señor el señor está limpiando y el señor está puliendo y el señor va a estar puliendo y limpiando sus corazones su carácter y todo hace parte de este proceso al cual los va a llevar porque ustedes ya han estado muriendo y han estado muriendo y el señor los va a llevar a un nivel mayor de humillarse ante él y simplemente de estar ahí con él alele si van a decirle de don como venero de Jesús los que han conocido así como francés muy haciendo honor de su tierra van a decir como Jesús pero este no es el hijo de María y de José van a decirle de don este no es don conocimos van a desconocer que sea don por la autoridad de Dios por el vivir del Espíritu de Dios tienen que asegurarse que es él pero bajo una nueva autoridad porque no lo van a reconocer como lo reconocieron yo sentía eso de Lili hablando sobre el manto que el señor le acabó de dar a través de Melissa esa nueva autoridad esa nueva autoridad viene con una habilidad especial para bajar regalos del cielo a la tierra es una nueva autoridad donde tú puedes decir en el nombre de Jesús yo bajo la visa para Pique yo abro la puerta de Francia para vivir esa autoridad Dios te está dando para cosas sobrenaturales a través de tu boca tú las vas a bajar y a crear en la tierra esa autoridad te está dando el señor en esta noche amén yo declaro sobre ustedes una mayor unción profética como ministerio el señor añade dones y expande no solamente el don profético sino ministerio de profetas y yo derramo la gracia que el señor me ha dado sobre ustedes a donde había profetizado con 15 años de anterioridad lo que iba a haber de la iglesia en este tiempo aún con 15 años de anterioridad siendo muy joven lo que profeticé ha sido cumplido y yo declaro que ustedes van a trazar estrategias de décadas sobre Europa y la expansión del reino a nivel mundial y de la misma forma que van a ir trazando estrategias mapas no solamente sobre el mundo espiritual que hay en tiempo real sino a través de los tiempos que a través atraviesan tiempos y a través atraviesan décadas el señor los va a usar con la misma investidura profética de profeta como se hacía en el antiguo testamento que el profeta nombraba y investía reyes y sacerdotes de la misma forma ustedes van a investir y van a dar autoridad y van a conformar gobiernos espirituales nombrando apóstoles profetas y pastores para la región de Europa y para ser enviados aún más allá y les imparto de parte de Dios esa unción de investidura profética de reino en el nombre de Jesús gracias gracias señor amén amén y la razón por la que el señor les está dando a ustedes bueno reposo y descanso bueno por el agente del ministerio muchas cosas pero también porque a veces la gente lo busca uno como si fuera el oráculo para que venga y le profetice y le diga y le adivine y le vea pero sin ningún costo y no me refiero a plata me refiero a costo de compromiso con Dios entonces la gente quiere que simplemente uno le diga lo que ellos quieren escuchar y como pasó en los profetas del antiguo testamento donde decía vengan profeticen sobre estos profeticen por eso ustedes van a tener el reposo y el descanso para decir no no voy a correrle a la agenda de la gente voy a caminar según la agenda de Dios voy a caminar según el reposo aunque la gente parezca muy importante aunque parezca una conexión muy importante voy a decir voy a ir a donde quiera que Dios me lleve cuando Samuel tenía que ungir a David Samuel tenía miedo de Saúl y él dijo ahora yo cómo voy a hacer para ir donde Saúl sepa que voy a ir a ungir el nuevo pues me mata y enseña casi toda una estrategia no diles que vienes a orar con ellos y vas a tal pueblo y no sé qué y eso fue lo que hizo Samuel para poder ungir a David pero se estaba jugando a la cabeza y muchas veces las misiones proféticas son así no son convenientes pero Dios pero Dios nos va a dar la prudencia sí para hacer las cosas pero la sabiduría para no dejarnos usar de la gente Amén Padre y en el nombre de Jesús ungimos a sus dos hijos con poder con la unción de tu santo espíritu Señor como profetas también que son águilas usados por ti Señor con la suficiente sabiduría y conocimiento aún a pesar de su poca edad Señor para ser usados en toda labor en toda buena obra en el ministerio junto a ellos como familia en el nombre de Jesús declaramos sus pies como evangelistas que toman regiones también los declaramos a ustedes cuatro también como evangelistas y soltamos el ministerio del evangelista en ustedes en el nombre de Jesús para que ganen también a muchas ovejas a muchos discípulos y para que sea conformada muy pronto una una congregación allí o muchas congregaciones que ganen también muchos discípulos para las congregaciones en donde van a servir pero que ustedes mismos tengan muchos discípulos a quienes entrenar y a quienes formar e impartir sobre ellos la unción profética del Señor en el nombre de Jesús gracias Señor amén y amén nosotros quedamos el año pasado como tristes porque Pipe no te dieron la vista en Europa y el Señor me decía hace un momento que fue plan de él porque era un tiempo de crecimiento para ti porque no podrías haber desarrollado lo que has desarrollado hasta el día de hoy viviendo acá y porque al estar tú aquí también es una parte de la familia acá es un nexo más fuerte que Dios les da con esta nación y no quiere decir que no te van a abrir allá pero por ahora por lo menos tú vas aquí y ellos van a estar viniendo yo tenía una visión con Pipe veía como veía un desierto y veía unas banderitas como cuando una caravana viene de lejos hacia uno se va acercando y esos eran unos regalos y unas promesas de Dios para ti y ya había como unas dunas y ya se asomaban las banderitas entonces va a haber algo muy especial que va a venir hacia ti y no o sea yo sé que vienen muchas cosas ahí pero no sé específicamente o sea como qué viene pero ya en medio del desierto ya se ven las banderitas de la caravana los regalos son los premios por tu valentía amén bueno qué bendición y aquí termina la grabación en el nombre hay algo más perdón no termina yo veía cuando estábamos orando al principio de la mañana yo estaba viendo como una cosecha de parecía como un campo de espigos ¿cómo se dice? es un campo como de maíz campo de trigo de trigo era un campo de trigo pero en vez de ser trigo era como gotas de lluvia en forma de trigo cada una de las cositas de trigo eran goticas de lluvia 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 y el Señor hacía como cosechas de agua con ustedes y después pasaban los vientos del Espíritu Santo y levantaba toda la lluvia y la regaba sobre la tierra y después volvía a caer el agua de Dios sobre ustedes y hacía como cosechas te hago otra vez y volvía a venir el Espíritu Santo y se llevaba todo eso y lo regaba sobre la tierra